En el debate organizado por conocida televisora local y supervisado por el Instituto Federal Electoral, los candidatos del Distrito 14 dieron a conocer a la ciudadanía sus propuestas y puntos de vista para las próximas elecciones del 5 de julio. Me pareció excelente sobre todo para los ciudadanos porque es primera vez que se realiza gracias a TV Olmeca, gracias a LIFE porque era necesario que cada uno de nosotros diéramos a conocer nuestras propuestas y además cada uno de los ciudadanos nos está juzgando y eso es importante, ganó el ciudadano, ganamos nosotros. Bueno, yo te quiero decir que es una apertura democrática, que esto va a centrar, que realmente la gente, la ciudadanía tome en consideración el por quién va a votar, el día 5 de julio y estoy seguro que va a ser por el Partido Verde Ecologista de México. Muy contento de haber participado en un primer ejercicio democrático para el Distrito 14, una evaluación global, fue una excelente participación, todos los candidatos propusimos nuestros puntos de vista, nuestras propuestas, algunos fundamentamos el ofrecimiento, es decir, el cómo vamos a hacer las reformas que se requieren en el país, algunos otros se limitaron solamente a mencionar las propuestas en lo general, pero en la evaluación global considero que fue un excelente ejercicio democrático. Muy contenta, muy satisfecha, porque me acaban de hablar de mi oficina, de la Casa de Campaña, en donde de acuerdo a una encuesta que hicieron, aparentemente, no aparentemente, la seguridad, de que ganamos por un 47% aproximadamente. El debate, todo el mundo lo vio, fue un debate muy plural, muy oportuno, con tiempo suficiente para exponer cada tema, creo que la ciudadanía se dio cuenta de quiénes están, se dejó ver claro de que ya todos los partidos tienen gente atrás, de que todos los partidos siempre se han enriquecido a costa de la función pública, en mi caso propuse una opción diferente, una opción libre. El vocal ejecutivo del Instituto Federal Electoral de Minatitlán, Veracruz, Feliciano Hernández, constató que este debate se realizara conforme a la ley electoral. Bueno, en lo personal creo que ha sido una oportunidad para los ciudadanos del Distrito 14 y desde luego a todos los televidentes de TV Olmeca, nosotros en nuestra calidad de representación del Instituto Federal Electoral, hicimos un esfuerzo para que pudiera darse esta situación, aprovechamos el espacio que tan oportunamente y de manera muy desinteresada Olmeca TV ofreció para que los candidatos pudieran participar. Fue una reunión tras reunión, tres o cuatro reuniones previas para llegar a este ejercicio, pero creo que los beneficiados deben ser los ciudadanos del Distrito 14, que ahora ya conocen más a sus candidatos, conocen más sus propuestas, y ellos sabrán elegir de manera libre, espontánea y directa el próximo 5 de julio por el partido o candidato de su preferencia. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Gise Girón.